Seguimos esperando la salida, la salida y pareja rápidamente Mr. IQ en la parte de afuera, mejor imposible, sale a buscarlo en el tercero, va quedando Winston Green en el cuarto lugar con Will más afuera, se viene acomodando David Awishama por la parte de afuera, adelante se fue Mr. IQ, mejor imposible, sigue segundo, Winston Green está en el tercero, Coe Will está en el cuarto, quinto, está avanzando Torero, adelante se va por una cabeza, por la parte de afuera, David Awishama mantiene la punta por una cabeza, Mr. IQ está segundo, mejor imposible, tercero, en el cuarto lugar está Coe Will, después va quedando Torero, 550 para la meta, Mr. IQ se defiende por la parte de afuera, Le está pidiendo permiso y ahora aparece por la parte de afuera, el tordillo Torero, entraron en la recta final, adelante se mantiene Coe Will, Torero por la parte interior, van a buscarlo afuera, en el tercer puesto va quedando Mr. IQ con mejor imposible, adelante está Coe Will, en la parte interior, viene avanzando mejor imposible, Torero queda en el tercero, adelante se mantiene Coe Will, con dos cuerpos y medio, mejor imposible, segundo, Torero tercero, adelante se mantiene, Coe Will fácil, el ganador, segundo para mejor imposible, Torero tercero, después llega Winston Green con Mr. IQ, en el último lugar, el ejemplar Dr. Sam. ¡Gracias!